Marina Vitale tiene los detalles, un camión con leña se incendió y murió una persona, Marina. Exactamente, este camión cargado con leña estaba estacionado justo al ladito de la comisaría 23 de Uspallata. Por causas que se siguen investigando, este conductor no pudo escapar del vehículo cuando estaba en llamas y murió calcinado. La víctima fue identificada como Ricardo Ibáñez, tenía 43 años. Este hecho, decimos, ocurrió a principios de este viernes a inicios de la madrugada en la zona de Uspallata. Efectivos policiales cuando llegaron no pudieron hacer nada y eso que estaban muy cerquita, como nosotros les decíamos. Pasa que también el material que tenía cargado este camión, que era leña, hizo que las llamas inclusive avanzaran aún más y más rápido. Por tanto, cuando llegaron los bomberos no hubo forma de poder asistir a esta persona que murió en el lugar. Esta es la primera información que tenemos. De a poquito vamos a ir compartiendo más, sobre todo de la investigación. El fiscal nos comentaba vía telefónica que en minutos nos podrá dar más detalles de este hecho que ocurrió a principios de este viernes.